¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos otra vez a mi canal. En este video les quiero explicar lo que es la pérdida impermanente. En inglés se llama como impermanent loss. Y se las voy a intentar explicar lo más sencillo que yo puedo. Como pueden ver, este artículo de Binance lo explica. Yo les voy a dar un repaso de lo que es y podemos ver que es un nivel intermediado, como podemos ver aquí. O sea, esto es para los que quieren meterse en protocolos como Pancake Swap y quieren hacer lo que se llama Yield Farming, como podemos ver aquí, o Flamingo. O hasta Uniswap. Hay muchos que no entienden lo que esto significa. Y los riesgos que hay cuando tú te metes a hacer Yield Farming. Tienes que saberlo, o sea, cuáles son. Y así puedes evitar lo que se dice wreck, getting wrecked. No quieres perder. Cuando tú provees tus monedas a un protocolo de AMMA, tienes que saber lo que estás haciendo. Y es Automatic Market Maker. Ok, eso ya no eres Holder, eres un Market Maker cuando haces Farm. Ok, eso vamos a este artículo, te lo voy a explicar muy bien y te voy a explicar cómo funciona. Aquí te habla del DeFi protocolos como Uniswap, Ushiswap, Pancake Swap. Y te explica lo que es Impermanent Loss. Y te da un ejemplo, te dice, si metieras un ETH y Sendai a un protocolo y luego sube la moneda, digamos que el ETH sube lo doble. Al momento de retirar, vas a retirar 5.7 menos ETH, porque suponemos que la moneda ETH subió de valor por 2. Aquí comenzaste, cuando subió la moneda ETH por 2, al momento de retirar, vas a retirar 5.7 menos ETH. Pero también vas a ganar comisiones, vas a estar ganando comisiones y en unos protocolos como Pancake Swap, vas a estar ganando lo que es el Cake. Y podemos ver que hay unos APYs que están, APRs que están hasta el 77%, 360%. Vamos a ir con lo que es el Impermanent Loss. Digamos que metiste 1 ETH. Si ETH sube a los 500 dólares, en este ejemplo, al momento de retirar tus monedas, vas a retirar 25.5% menos ETH. Y esta gráfica aquí te explica muy bien cómo va bajando. Por eso, yo les recomiendo, si van a probar Liquidity, hazlo donde el APY esté a 100. Y sean monedas que tengan correlación. Digamos, una moneda perfecta aquí sería ETH y NEO. Estas monedas se mueven igual. No se mueven al mismo tiempo igual. Pero si sube una, luego sigue la otra. También el BTC y NEO. No se mueven al mismo tiempo, pero cuando sube una, sube la otra. Así es como funciona. Ahora, digamos, aquí donde estoy yo, el NEO y el dólar. El dólar siempre es un dólar. Ese no va a subir ni bajar. Pero el NEO siempre va a subir. Aquí es donde hay más riesgo de la pérdida impermanente. Porque si NEO sube, digamos, el por 5, al momento de retirar, yo voy a tener, voy a retirar el 25% menos NEO de los que puse al inicio. Pero como podemos ver, el APY está al más de 100. En 6 meses, si la moneda de NEO sube por 5, voy a perder el 25% menos de NEO. Pero voy a estar ganando la mitad de esto, que sería el 65%. Más las comisiones que te pagan cuando hacen trading en un DEX. Esto es muy simple. Les voy a poner el enlace a este estudio. Pero es muy simple. La gráfica te lo explica muy bien. Aquí tenemos los números. Ya la matemática está hecha. No tienes que por qué echarle tanto a mente. Si la moneda dobla, al momento de retirar, vas a retirar 5.7 menos. Si la moneda se multiplica por 3, aquí está el resultado. Solo más importante es que los APY estén altos. Y otra cosa también te voy a decir. Asegúrate que no sean a lo que se llama shipcoins. Si vas a poner tus monedas que sean monedas con alto valor como BTC, ETH, NEO, NEO, BTC. Y también aquí podemos ver otros farms. Solo que me gusta ver aquí, lo podemos hacer SORT, APR. O Liquidity, vete a Liquidity. Aquí tiene alto riesgo porque está con el PUSD en BNB. Aquí no hay tanto riesgo. Si tú crees que los criptos van a seguir subiendo y tienes estas dos monedas, aquí no hay mucho riesgo. Porque cuando el Bitcoin sube, al rato va a subir BNB como hemos visto. Si Bitcoin baja, también el BNB baja. Aunque el APR no esté tan alto, aquí la pérdida en permanente no es grande. Es casi insignificante. ¿Por qué? Porque las monedas se mueven igual. ETH, BNB, lo mismo. Y si puedes ver como los APWs están más bajos. Es porque los huevos, o los que ya saben de esto, que tienen mucha experiencia, saben que aquí no hay pierde. Donde hay pierde, es en estas altas APRs. Por eso están altas, porque no mucha gente la ha entrado. Esta moneda no sé ni qué es. APYS. Contra el BNB. El BNB acaba de subir bastante. Y si está baja, you're going to get wrecked. Ahora, para los que no son tan... A lo mejor los que no pueden aprender tan bien por leyendo, les voy a enseñar. Les voy a enseñar un tweet que tiene. Que tiene visualización. El ingeniero Han Wen posteó esto. Esto es de vuelta para los que están haciendo farming. Los que están proviendo liquidity. Liquidity providers one on one. Fíjate acá a la derecha. El ingeniero Han Wen. ¿Qué es bueno para los liquidity providers? Que el precio del token B esté estable. Y el token A suba, baja, suba, suba. Aquí, cada vez que suba, va a estar ganando comisiones. Cada vez que baja el precio, va a estar ganando comisiones. Pura comisión aquí. Y si estás haciendo farm token, el CNAPY está mejor. También aquí, es lo mismo, las dos monedas. Es por eso que les expliqué que digamos que esta moneda, el token B es Bitcoin y el token A es Ethereum. Se mueven iguales. Perfecto. Cada vez que se mueven acá, va a estar ganando comisiones. Se mueven aquí abajo, va a estar ganando comisiones. Igual. Así va. Lo malo es esto. Tu token B sigue igual. Y el token A es Shadecoin. Boom. Tank. O digamos que en el ejemplo de, donde te dije que no sabía que era, te dije que acá en PancakeSwap, no conocía esta moneda. O digamos que esa moneda es esta, y esa va para abajo. Y pico en la para arriba. Aquí también you're going to get red. Ok. So, así es como lo explico. Espero que hayan aprendido algo. Déjenme en un comentario si me faltó algo. O te tengo que explicar algo. Algo más. Nos vemos en la próxima.